Siempre hemos comentado que las estadísticas dicen una cosa, pero la realidad nos puede mostrar otras cosas. Cuando evaluamos la carrera de Mark McGuire, nos encontramos con uno de los gorroneros con la mejor frecuencia en la historia de las grandes ligas. Sin embargo, a pesar de eso y de que pegó 583 cuadrangulares, Sammy Sosa lo superó de por vida con 609 cuadrangulares. A pesar de que Mark McGuire tuvo una temporada de 70 cuadrangulares, Sammy Sosa es el único en la historia del béisbol con tres temporadas de más de 60 cuadrangulares. Igualmente, Sammy superó a McGuire en bateo de promedio, en carreras remolcadas, en honrones, ganó un premio de jugador más valioso, fue más carismático, más popular, más buscado por los fanáticos. Además de eso, 234 bases robadas. Sammy podía aportar con la velocidad, recuerden el 30-30, podía aportar con su defensa, con el brazo, dio más horrones, tuvo mejor promedio de bateo y por eso yo me quedo con el bambino del Caribe, Sammy Sosa. Vivimos la historia de 1998, la gran historia de esa batalla de cuadrangulares entre Sammy Sosa y Mark McGuire, pero hoy van a competir por quién es el mejor pelotero de ellos dos. Mark McGuire, a mi entender, no hay dudas de que fue un mejor bateador que Sammy Sosa, tipo que promedió más de 100 boletos por cada 162 partidos, se ponchó menos que Sammy Sosa por cada 162 partidos, un mejor OPS, un mejor OPS, un mejor OPS ajustado. Hay que decir también que Mark McGuire tiene la mejor frecuencia jorronera en la historia del béisbol, una frecuencia jorronera superior a la de Barber Bones, que es el líder de cuadrangulares de todos los tiempos con 762, una mejor frecuencia jorronera que un jugador que dio 714 cuadrangulares como Bale Wood, incluso mejor frecuencia jorronera que Jancaron, que Sammy Sosa, que todos los grandes jorroneros, la mejor frecuencia jorronera en la historia del béisbol la tiene Mark McGuire, y eso lo hace ante Sammy Sosa, obviamente, un mejor bateador, independientemente de que el promedio de Sammy de bateo fue mejor, pero Sammy no tomaba muchos boletos, incluso promedió solamente 64 boletos por cada 162 partidos, y también en ponches, muchos ponches de Sammy Sosa, en temporada de 162 partidos, incluso superior, muy superior a la de Mark McGuire, por eso yo entiendo que McGuire es un mejor bateador, o fue un mejor bateador que Sammy Sosa, pero cuando hablamos del pelotero completo, yo creo que aquí, si Sammy Sosa puede sacarle una ligera ventaja a Mark McGuire, porque McGuire, a pesar de que tiene un guante de oro en la primera base, y Sammy no tiene un guante de oro en los jardines, cuando miramos las estadísticas defensivas, si Sammy Sosa fue mejor jugador defensivo que Mark McGuire, aparte de eso entonces, si le añadimos lo que podía ser el atleticismo que tenía Sammy Sosa, que pudo correr, pudo robar bases, entonces esto lo hace ser un jugador más completo que Mark McGuire en esta comparación, o sea, son innumerables los factores que hacen que Sammy Sosa sea más completo que Mark McGuire, que repito, aunque McGuire tiene un guante de oro, las estadísticas de última generación apuntan que Sammy Sosa fue un mejor defensor que Mark McGuire, por eso nosotros en esta ocasión nos vamos a quedar con Sammy Sosa como pelotero más completo, McGuire como un jugador, como un mejor bateador, jugador más ofensivo, de hecho cuando vemos las estadísticas del 98, a nivel ofensivo Maguire aportó 9.3 yards, solamente en el ámbito defensivo, en esta comparación, lo que siempre fue su carrera, una carrera donde él aportaba muchísimo a la defensiva y que daba deber a la defensa, incluso sacrificaba al equipo porque estuvo por debajo del promedio en cuanto a la defensa y por eso yo lo catalogo como un tremendo bateador, un gran bateador, para mí, el jorronero, o no para mí, sino estadísticamente hablando, es el jorronero más genuino que tiene el béisbol por encima y ya hemos hablado de la frecuencia, Maguire tomó 6.100 y pico de turnos y conectó 583 cuadrangulares, cuando hacemos la relación de la frecuencia, él daba un cuadrangular cada 10.6 turnos, esto lo hace un jorronero genuino y cuando tiene la capacidad de tomar muchos boletos, pues entonces eso aumenta tu capacidad a nivel ofensivo y esto sí hacía Maguire que su porcentaje de envasarse de por vida está por encima de 3.80, el de Sammy 3.43, por lo que ya habíamos explicado que Sammy era un tipo que hacía un swing más libre, era un free swing, Maguire era un tipo con más conocimiento de la zona de strike y en conclusión, dos grandes bateadores, dos grandes jugadores, pero como pelotero más completo, yo me quedo con el bambino del Caribe, Sammy Sosa. Recuerden seguirme en Twitter, arroba rojas cristian30 y en Instagram, cristianrojas, frayita bajo 30. Bye bye.